Tenemos noticias urgentes de Kate Middleton. Desde que el Palacio de Kensington anunciara su estado de salud, la operación de Kate Middleton, las especulaciones sobre su estado no han parado de fluir y han sido pocas las noticias que se han ido conociendo a través de diversas fuentes próximas a la familia real británica. Han pasado muchos días desde la publicación de su mensaje, y la princesa de Gales permanece todavía sin aparición pública, supuestamente continúa recuperándose de una cirugía abdominal. El pasado fin de semana la periodista Concha Calleja, especializada en la familia real británica, apuntaba en el programa Fiesta que la situación de Kate Middleton era grave en sí misma, no era una situación sencilla, y que aunque tuvo una intervención quirúrgica planificada, algo ha salido mal en el postoperatorio. Fuentes próximas a la casa real británica han explicado este viernes a la revista People que tienen puesta toda su confianza en la capacidad de recuperación de la mujer del príncipe Guillermo. Parece serio por el largo periodo de tiempo, pero está en buenas manos, y tendrá mucho cuidado y apoyo en casa, es una mujer joven en buena forma. Sostiene esta fuente. Estoy seguro de que se recuperará, agrega. People ha señalado que la princesa de Gales también ha recibido la visita de Carlos III antes de ser intervenido en ese mismo centro privado. Ante esta situación, la intención de Guillermo de Inglaterra es volcarse completamente en su esposa y su recuperación, y ha antepuesto a su familia a sus deberes como heredero de la casa real británica, según indican los medios locales. Seguimos a la expectativa. No se sabe nada del estado de Kate Middleton. Desde que anunció que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia, la familia real británica ha optado por una postura de hermetismo que no ha cambiado durante las últimas semanas. La mujer del heredero al trono continúa, por ahora, sin realizar ninguna aparición pública y sin tener agencia institucional hasta nuevo aviso. Enfocada así únicamente en su tratamiento y en conseguir una mejora de la enfermedad, la opinión pública del país se ha volcado con su futura reina. Tanto que incluso la prensa británica ha dejado de publicar cualquier tipo de titular sobre un posible distanciamiento de su marido o de una posible relación extramatrimonial por parte del príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo y Kate Middleton. El príncipe Guillermo y Kate Middleton. Getty Images. No se sabe nada del estado de Kate Middleton. Desde que anunció que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia, la familia real británica ha optado por una postura de hermetismo que no ha cambiado durante las últimas semanas. La mujer del heredero al trono continúa, por ahora, sin realizar ninguna aparición pública y sin tener agencia institucional hasta nuevo aviso. Enfocada así únicamente en su tratamiento y en conseguir una mejora de la enfermedad, la opinión pública del país se ha volcado con su futura reina. Tanto que incluso la prensa británica ha dejado de publicar cualquier tipo de titular sobre un posible distanciamiento de su marido o de una posible relación extramatrimonial por parte del príncipe Guillermo. Pese a ello, el biógrafo oficial de la princesa, Robert Johnson, ha hablado acerca de cómo la enfermedad ha afectado a la relación entre los duques de Cambridge. La vida real del matrimonio ha cambiado ahora completamente, pero pese a ello, los dos han fortalecido su vínculo, según asegura Johnson, una de las personas de su círculo más íntimo. Los altibajos que han superado los príncipes de Gales juntos han consolidado su vínculo, que ahora es inquebrantable y no ha hecho más que fortalecerse, indica el biógrafo de la princesa. De esta forma, tanto Kate Middleton como Guillermo de Inglaterra se están tomando esta difícil etapa como el mayor desafío de sus vidas, algo que ha provocado que se unan más, que se acerquen más de lo que estaban y emerjan más fuertes, explica Johnson. Tenemos noticias urgentes de Kate Middleton. Desde que el Palacio de Kensington anunciara su estado de salud, la operación de Kate Middleton, las especulaciones sobre su estado no han parado de fluir y han sido pocas las noticias que se han ido conociendo a través de diversas fuentes próximas a la familia real británica. Han pasado muchos días desde la publicación de su mensaje, y la princesa de Gales permanece todavía sin aparición pública, supuestamente continúa recuperándose de una cirugía abdominal. El pasado fin de semana, la periodista Concha Calleja, especializada en la familia real británica, apuntaba en el programa Fiesta que la situación de Kate Middleton era grave en sí misma, no era una situación sencilla, y que aunque tuvo una intervención quirúrgica planificada, algo ha salido mal en el postoperatorio. Fuentes próximas a la casa real británica han explicado este viernes a la revista People que tienen puesta toda su confianza en la capacidad de recuperación de la mujer del príncipe Guillermo. «Parece serio por el largo periodo de tiempo, pero está en buenas manos y tendrá mucho cuidado y apoyo en casa, es una mujer joven en buena forma», sostiene esta fuente. «Estoy seguro de que se recuperará», agrega. People ha señalado que la princesa de Gales también ha recibido la visita de Carlos III antes de ser intervenido en ese mismo centro privado. Ante esta situación, la intención de Guillermo de Inglaterra es volcarse completamente en su esposa y su recuperación, y ha antepuesto a su familia a sus deberes como heredero de la Casa Real Británica, según indican los medios locales. Seguimos a la expectativa. No se sabe nada del estado de Kate Middleton. Desde que anunció que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia, la familia real británica ha optado por una postura de hermetismo que no ha cambiado durante las últimas semanas. La mujer del heredero al trono continúa, por ahora, sin realizar ninguna aparición pública y sin tener agencia institucional hasta nuevo aviso. Enfocada así únicamente en su tratamiento y en conseguir una mejora de la enfermedad, la opinión pública del país se ha volcado con su futura reina. Tanto que incluso la prensa británica ha dejado de publicar cualquier tipo de titular sobre un posible distanciamiento de su marido o de una posible relación extramatrimonial por parte del Príncipe Guillermo. El Príncipe Guillermo y Kate Middleton. El Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Getty Images. No se sabe nada del estado de Kate Middleton. Desde que anunció que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia, la familia real británica ha optado por una postura de hermetismo que no ha cambiado durante las últimas semanas. La mujer del heredero al trono continúa, por ahora, sin realizar ninguna aparición pública y sin tener agencia institucional hasta nuevo aviso. Enfocada así únicamente en su tratamiento y en conseguir una mejora de la enfermedad, la opinión pública del país se ha volcado con su futura reina. Tanto que incluso la prensa británica ha dejado de publicar cualquier tipo de titular sobre un posible distanciamiento de su marido o de una posible relación extramatrimonial por parte del Príncipe Guillermo. Pese a ello, el biógrafo oficial de la princesa, Robert Johnson, ha hablado acerca de cómo la enfermedad ha afectado a la relación entre los duques de Cambridge. La vida real del matrimonio ha cambiado ahora completamente, pero pese a ello, los dos han fortalecido su vínculo, según asegura Johnson, una de las personas de su círculo más íntimo. Los altibajos que han superado los Príncipes de Gales juntos han consolidado su vínculo, que ahora es inquebrantable y no ha hecho más que fortalecerse, indica el biógrafo de la princesa. De esta forma, tanto Kate Middleton como Guillermo de Inglaterra, se están tomando esta difícil etapa como el mayor desafío de sus vidas, algo que ha provocado que se unan más, que se acerquen más de lo que estaban y emerjan más fuertes, explica Johnson.